¡Hola mis amores! Hoy vamos a hablar de los errores al escribirle a una chica por las redes. Pero antes te recuerdo que puedes suscribirte al canal, seguirme en Instagram, darle me gusta al video si te ha gustado y seguirme en mi otro canal Natasha Verlet, aquí están todos los links. El primer error es demasiados halagos. Si sonara trillado, capaz me vas a decir, sí Natasha, ya sé que los halagos no son buenos, pero realmente una cosa es que lo sepan y otra cosa es cuándo van a escribirle a una chica. No empiecen conversaciones diciéndole, eres la más hermosa o wow, qué bella mirada o me encanta tu cabello o ay me fascina tu culo, tus tetas, así, nada de estas cosas se dicen en principio por las redes. ¿Por qué? Porque chicas hermosas están muy acostumbradas a recibir ese tipo de comentarios una y otra vez entonces quedas como uno más del montón y quedar como uno más del montón debilita tus oportunidades con esta chica en vez de escribirle algo sobre su cuerpo, que es lo que todos los hombres hacen. Escríbele algo gracioso sobre alguna historia que haya montado, escríbele algo gracioso sobre algo de la foto pero que no sea ella el centro. El segundo error son demasiadas preguntas. En vez de pedirle a ella que hable, empieza tú contando alguna anécdota graciosa tuya y esta anécdota que tenga esta chispa en cuanto a algo que te recordó de ella. Una anécdota tuya y le metes, así sea verdad o así sea mentira, es interactivo, es gracioso meter que te recordó a ella, así no te haya recordado a ella. Es importante tratar de añadir valor a la interacción en vez de pedir y pedir y pedir. Preguntarle, ay cuántos años tienes, qué haces, qué estudias, trabajas, tienes hijos. Estas preguntas están pilladas y son fastidiosas, así que rompe el esquema de todos los hombres y empieza a hacerlo diferente. Tres, no meterte con ella. Esto es un error, debes meterte con ella, debes aprender a jugarte con esta chica, decirle algo que no esperaría que le dijera un hombre, como por ejemplo, no sé, esa foto parece que tienes la nariz un poquito torcida, algo así, algo gracioso. Métete con ella, que no se lo espere. Cuatro, y súper importante es no tener un perfil atractivo. Esto mata absolutamente todo. Las chicas, por lo general tenemos perfiles atractivos y creemos que los chicos con quienes interactuemos también tengan perfiles atractivos. Si eres una persona que tiene una sola foto, tres seguidores y sigues a mil personas, realmente no es nada, nada atractivo. Más bien es raro, es extraño, puede ser una persona que no es. Esto da pie a que pensemos muchas cosas negativas. Entonces es mejor que trabajes mucho en tu perfil, en tus imágenes, en tus fotos, en tus historias, para que te veas como una persona real, genuina, divertida y así sea lo que proyecte. Y esto es lo que hace que la chica te responda o no te responda. Y por último, entender que las cosas a veces se salen de tu control. Existen mil millones de mujeres en el mundo y también existen mujeres con las que intentes interactuar que no van a estar muy receptivas porque capaz tienen novio en ese momento, capaz están deprimidas, capaz no están interesadas en conocer nadie o alguien les hizo algo malo y se le parece mucho a ti. No sé, en fin, muchas cosas, pero no debes desanimarte porque algunas chicas te digan que no. Como mientras más chicas agarres, más oportunidades hay de conseguir y hacer match con cualquier chica, pero no te desanimes si algunas no lo hacen. Mientras tú estés haciendo las cosas bien, como te estoy diciendo yo, créeme que vas a lograr el éxito. Y si quieres saber la jugada de la semana, te invito a que lees al link de aquí abajo para que sepas estas cosas que no todos pueden saber, solo aquellos que estén totalmente interesados en tener a la chica de sus sueños. Sabes también que puedes seguirme en Instagram, suscribirte al canal, suscribirte a mi otro canal, a Natasha Verlet, aquí te dejo el link y nos vemos en otra oportunidad. ¡Mua!